Voy a sacar una sección de una parte que no la tengo, no sé incluso cómo será esta sección, no la sé, miren que es pura línea. Lo primero que hago entonces es una cuchilla que me indique cómo voy a sacar la sección. Le doy el comando sección y selecciono el guardaescoba. No van a tocar el piso, enter, luego le digo objeto, toco el objeto y listo, miren la sección ahí. Ahora que hago, pues la muevo, sencillamente, y ya tengo la sección que necesitaba sacar. Haga con ella ahora pues lo que desea, volverla a, si quiere. ¿Está claro, no? Bueno, entonces vamos a comenzar el trabajo de malla. Para eso, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, generamos un layer que se va a llamar Lámparas, nuevo, se llama Lámparas, miren, doble clic y cierro. Esto ya lo borro. Ponga la atención, por favor, que lo primero que vamos a hacer es un círculo de un radio que tenga más o menos la lámpara. Pongamosle punto 20, la lámpara. Hacemos otro círculo más pequeño, pongale punto 10 de radio. Y lo voy a levantar el círculo de unos puntos 25 centímetros. Aquí tengo la supuesta lámpara. Voy a copiarla una vez más. Aquí. Y listo. Vamos a hacer una maciza y una en malla para que ustedes vean la diferencia. Vamos a hacer la de malla primero. Entonces, el comando con el cual trabajo se llama edge sur. Edge sur. Aquí está. Ah, bueno, este no me sirve por abajo. Doble sur. Doble sur. Ya les digo por qué. Rule sur. Ahí lo ven. Lo que hago es tocar esta y luego esta y doy enter. Fíjense, porque yo les acabé de decir, que la densidad de esa malla es tan poquita que no puede alcanzar a hacer la curva. Entonces, ¿qué debo hacer? Modificar una variable para volver más dentro. Esa malla. Y ahora. ¿Cuál es? Subtac. Subtac1. Recuerden, es una variable, no un comando. Yo le doy enter. Miren que tiene 6. Le voy a aumentar a unos 20 elementos. Y ahora hagamos el ejercicio, borro esto y le doy H, ¿cuál fue H1? Google Sur, Google Sur, toco esta y esta y miren que volvió, se volvió más densa y en este momento si es mucho más perceptible la curva que en la anterior. Sin embargo, hay elementos o líneas que pueden estar diciendo que esto no es totalmente curva, pero la apreciación ya es diferente respecto a la primera. ¿Está claro? Ahora, no hay que exagerar en el número de líneas, dependiendo de lo que usted quiera hacer, porque entonces volvería mucho más lento o pesado el dibujo. Entonces, ahí tiene, digamos que la caperuza o como se llame de la lama. Esta la voy a hacer maciza, a ver cuál es la diferencia. Entonces, ¿qué hago aquí? En los sólidos hay uno que se llama cono. Cuidado. En el cono me pide un centro, luego el radio, como el radio ya está aquí, o se lo da si quiere, puro 20, y le pide una altura. Pero, esa altura está determinada por un círculo que corta el cono, pero se llama cono truncado. Entonces, ¿cómo hago aquí? En la parte de abajo dice radio top, o sea, radio de arriba, que es punto 10, ¿verdad? Entonces, pico aquí y le doy punto 10. Ahí tienen el radio, ya está acortado. Ahora me está pidiendo a qué altura pongo esto, que ya la sabemos que es punto 25. Entonces, ahí coloqué el elemento macizo con respecto a esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? En esta superficie puedo poner un bombillo sin ningún problema. Pero si usted mete un bombillo aquí, no le sirve para nada. Queda como si usted le hubiera echado cemento. Sin embargo, puedo hacer una sustracción y dejar una línea sólida alrededor de ese cono. Bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, voy a cambiar aquí el color para que se observe un poco más. Voy a poner en azul y repito el cono. Me pide el centro, aquí está, pero al darle el radio, cuando él me pide el radio, yo le voy a dar 5 milímetros menos. Bien, pregunto, ¿qué radio es entonces? ¿Cuál es la medida de ese radio? ¿Punto qué? Punto 0, correcto, 19, 5. Enter. Está, quedo mal. Cono, centro y radio, punto 19, 5. Listo. Aquí ya queda el cono, ahora le doy top radio, o sea la parte de arriba, que sería ¿cuánto? Menos 5 milímetros. 5.095. Muy bien. Y la altura, que son, punto 25, muy bien. Entonces miren, y aquí vale esto para que ustedes, miren un problema cuando las cosas se hacen a ras. Cuando el azul está a ras del verde, se genera así una mancha. Bueno, ahora entonces hago una sustracción. Pues traigo el de afuera, enter, con el de adentro, enter. Y en este momento, si he hecho un hueco, donde yo puedo colocar sin problema un bombillo. Entonces ven la diferencia, aparte de eso, puedo generar algunos efectos sobre este polvo, que no puedo hacer en este. Este es lo único que puedo generar en esta palencia, ni nada más. Pero, este, observen lo que puedo hacer. Voy a hacer con polígono. Voy a hacer un polígono. Aquí, este. Por favor, miren bien lo que van a hacer. Entonces, dice, entre el número de helado, yo le voy a colocar 6. Deme el centro. Y me dice si es inscrito o si es inscrito. Eso no me interesa en realidad. Y aquí está. Ahora me pide el radio. Entonces, el radio le voy a dar apenas, oigan bien ahí, punto, cero, cero, ocho milímetros. Así lo quiero de pequeño. Hago una estrella. Polilínea. Voy a hacer una estrella. Si ustedes saben, no tendrá que levantar la mano para hacerla. Y queda aquí la estrella. Con trim. Con trim. Podemos entonces cortar y determinar la estrella. Ahí la tienen. borro y esta línea la corto también. Así y esta también. Ahí está la estrella. La convierto en región. Pues recuerden que esta estrella no es una unidad completa. Por lo tanto, no me sirve con el comando región. Yo le doy con BPoly voy a región y pico por dentro. Está dentro de esta región. Luego la levanto con Rotate 3D coloco aquí y en el eje rojo 90 grados. Ahora voy a colocar un camino que es una línea de unos 60 centímetros .6 le doy Extrude flexiono la sección Enter y le doy PAD Ahí tienen el PAD ¿Listo? ¿Qué voy a hacer con ella? Voy a hacer un arreglo polar Entonces voy a Array pero en este caso selecciono el polar ¿Listo? Tomo el elemento que voy a girar me dice en un punto centro y lo tengo ya girado Ahora no me interesa el número vamos a hacerlo así está bien entonces lo que hago es irme a home y hacer unión de todo esto hago unión y lo voy a trasladar acá voy a voy a voy a trasladar esto aquí en realidad no me interesa que quede en todo el centro sino que quede embebido aquí lo levanto mu lo levanto unos bueno quedo mu lo digo que está el muerto mal apagado unos 5 centímetros juntos de los 5 mu l enter 5 20 lo copio copio esto punto 0 5 y punto 10 ¿qué hago ahora? una sustracción sustraigo de la lámpara enter cada uno de estos elementos enter bueno no funciona esto no funciona es mejor uno por uno voy a hacerlo acá vamos a hacer un momentico a ver si funciona ya no bueno volvamos al anterior al primero aquí probemos que listo vamos a hacerlo otra vez un array aquí array polar le doy un el centro no es aquí sino aquí para que pueda estar los elementos vamos a ver ahora esto si meterlo acá recuerda que el otro se duplicó lo que le coloque en el centro y dio dos giros por eso quedó doble pero con este no va a haber ese problema entonces yo lo muevo mu lo muevo quitando este modo ortogonal aquí y lo levanto p lo levanto punto 05 Luego lo copio, vamos a ver si funciona así, .05.10, vamos a ver, sustraigo, grande, vamos a ver, voy a intentar todos los explotando, a ver si con ello traigo, si no lo volvemos a hacer, como dice, uno por uno, traigo de este enter, esto, 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 ahí si funcionó, que estaban amarrados, entonces fíjense, lo que dice aquí fue hacer como unas estrellas que cuando vayan a tener el bombillo adentro, pues van a quedar las paredes del reflejo, bueno, listo, entonces la clave era que estén sueltos, no unidos, bien. Vamos a hacerle la base, para hacer la base también hay dos maneras de hacerlo, bien sea con malla o bien sea con sólido, para eso voy a hacer un eje, un eje, vamos a dejar ese eje de, poner aquí, otro color para que sea más visible, el amarillo, listo, voy a hacer una línea de 20 centímetros, punto 20, y hago la sección que puede tener, por ejemplo, la base es la mitad, la sección es la mitad de, pongámosle la base de punto 05, que suba punto 01, que salga punto 02, y aquí, enter, porque voy a hacer una curva, en la parte de arriba, hago unos puntos 05 también, punto 10, y aquí hago una barriga con un arco, con tres puntos, y ahí queda la sección, voy a hacerla así, ustedes podrán hacerla mejor que esto, listo, esta sección, como ven, está explotada, ¿cómo la pueden implotar? Con B de poli, pero cambiando de región a polilíneas, pick point, pick adentro, y enter quedó aquí, aquí, quedaba, aquí debe quedar, voy a ver, voy a ver, voy a mandarlo abajo, ahí está la sección, lo que pasa es que él crea, la sección, pero deja el dibujo, la sección queda por debajo, ahí está, draw order send to back, mando una línea para abajo, draw order send to back, listo, ¿cuál es el comando para hacer eso? Se llama revolver, revolver, pero este revolver es de 3D, el otro es, rev, rev, sur, se llama, rev, sur, si es el maya, ¿no? Entonces él me dice, seleccione el objeto que voy a revolver, entonces ya lo tengo aquí, indíqueme el eje de revolución, ese eje hay que definirlo, aquí no quedó, bueno, entonces, hacemos lo siguiente, una línea que salga un poco, no importa, ahí, encima de esa, pues ahora sí, en red, board, sur, ahora sí, toco la sección, ahora se me subió otra vez, bueno, me va a tocar otra vez, bajar esto, botón derecho, draw order send to back, bueno, ahora sí, rev, sur, ahora sí, no seleccionamos, voy a mandar esto otra vez, ahora sí, rev, sur, a ver por favor, selecciono la sección, ahora sí seleccioné, me pide un eje de revolución, aquí está la línea, me dice cuál es el ángulo cero, aquí, cuál es el segundo punto, acá, y qué sí, lo voy a dar, 360 grados, y ahí está, en la base, mirad, esto es maya, y fíjense que contiene el mismo número, de las M que le dimos a esta pero las L son apenas 6 porque esa no la hacemos cambiar bueno, ahora hagamos no copié la sección voy a repetirlo porque no copié la sección voy a copiarla para poderla hacer en sólido ahí entonces nuevamente Red Tools selecciono la sección otra vez se me fue para arriba bueno, vamos a volver una línea, botón derecho Draw Order Send to Back ahora sí Red Sur selecciono eje de revolución el palito se inicia de 0 acá y gira 360 grados ahora hagamos esta con sólido para hacer sólido tengo que hacer región con B-Poly convierto en región la parte interna ahí está y le doy Re-Vol aquí es Re-Vol para sólido selecciono la región Enter y defino el eje observen que hay la manera de tocar un objeto yo toco el objeto porque es la línea y le doy 360 grados bueno, parece que no les interesa yo no voy a volver a poner video ustedes están muy fiados en lo que yo estoy haciendo y yo estoy matando aquí explicándoles pero no los veo que están interesados bueno no, no es por el malecismo dice voy a parar ahora estos elementos para poder generar la lámpara ya ustedes lo van a hacer entonces ¿con qué hago? con Rotate selecciono los dos de una vez para que volteen y ojo esta no la intenten colocar acá porque aquí hay demasiados puntos en cambio en esta es más fácil ubicar un punto y seleccionar el eje para tirar 90 grados ahora sí lo que debo hacer es colocar en cada uno su base les aconsejo lo hagan en Wefram mucho más fácil y muevo este elemento miren que ya tenemos aquí el punto al centro ahí y este también mucho más fácil del punto al centro del punto tengan cuidado al elegir ese centro ahora solo tienen que hacer el mover las lámparas hacia arriba unos puntos 15 centímetros y quedaron las lámparas el concepto no borren o no quiten el círculo porque eso les va a servir para colocarla uno encima de la mesa y otro sobre una base que vamos a construir ahora con otro comando entonces listo ahí están las dos lámparas es un ejercicio ustedes pueden hacer otro tipo de lámparas no necesariamente esto y ya vamos entrándonos a el tren no no es necesario unir porque esa es una sola sección no 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 puede hacer si usted quiere hacerla más densa pues aumentele las mallas el octavo una y el octavo calma calma estamos apenas construyendo el ambiente luego tenemos que hacer perspectivas y luego de perspectivas ya empezamos a generar luces materiales etc 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 entonces hagamos las lámparas vamos a hacer un cuadrado de dimension de punto cuatro por punto cuatro en él hacemos una diagonal y en la mitad de esa diagonal hacemos un círculo de radio inscrito ahora bien vamos a levantar este círculo punto 20 vamos a copiar el rectángulo punto 40 volvemos a copiar el círculo punto 40 y aquí nos hay copión punto 40 y por último vamos otra vez a copiar el rectángulo del cuadrado punto 40 listo observen como queda esa estructura ahora no borramos la línea para poder trasladar el mal hay un comando que se llama log aquí debe estar modelado como aparece vamos a ver un sólido aquí está muy bien entonces tocamos oigan bien todos los elementos siente como va conformando la forma le doy enter cuando doy enter aparece una una agujita ustedes ustedes ven aquí y hay varias modalidades de visualización de ese modelo por ejemplo le doy el doble que los lados se volvieron rectos voy a darle aquí ya se me pasó voy a ponerle esa visualización para verla mejor vamos otra vez log los elementos aquí se ve mejor enter si le doy ruler quedan rectos el mood es suavizar las curvas aquí dice normal todas las secciones aquí normal la sección de arriba o normal la sección de abajo o normal las de arriba y abajo otra ángulo que es usted va a subir el ángulo o a generar un ángulo mayor lo pueden ver o menor meter más las curvas etc digamos que lo vamos a dejar ahí y el mueble se vería de esa manera aquí voy a colocar la lámpara voy a generar una línea de aquí diagonal también para colocar la lámpara más esta de el solid la muevo selecciono tomo el centro y ubico aquí en la mitad ahí queda perfecto la lámpara la lámpara la lámpara la lámpara como antes lo voy a hacer digamos que la lámpara se va a hacer con el tipo de brazo igual cualquiera lo puede hacer eso es modelado ya y por último vamos a mover esta lámpara a la mesa del centro la llevamos a la mitad de la línea y no quedó vamos a ver qué pasa quedó flotando vamos a mover este centro a la mitad de aquí así borro la línea no la voy a necesitar y muevo ahora este muevo como esto es un conjunto recomiendo nuevamente cada vez que hagan eso vaya a reframe y colóquese en planta porque así el movimiento es mucho más sencillo muevo y quiten el muevo ortogonal y quiten los osnaps para poder ubicarlo donde ustedes quieran vamos a ponerlo en este punto ahí quedó el comedor con la vamos ahora para finalizar hacer la cortina de esta ventana por medio de la superficie nos vamos entonces a un isométrico esto lo puedo borrar y nos centramos en esta ventana entonces hagamos un layer nuevo que se llame cortina cortina doble clip listo cierro entonces pongan atención como se hace ese desarrollo para que lo apliquemos el el comando que que nos hace falta primero vamos a hacer una línea de 1.80 y vemos un naps 1.8 que sería el tamaño de la de la ventana pongan atención ahí luego vamos a hacer un círculo en la punta de aquí de radio .05 aquí lo copiamos recuerden chip sostenido botón derecho para generar un punto que es el cuadrante y ponerlo ahí que de una forma de 8 esta línea la extendemos extend y queda un 8 prácticamente con trim vamos a convertirlo en una S corto este corto este y corto este ahí tienen una S esa S la vamos a copiar durante toda la línea entonces copy copy esta S de este extremo vamos poniéndolo que forme parte hasta el final ahí nos sobra este círculo y extendemos la línea esta es la manera que la línea va a quedar como de 1 a 90 entonces fíjense como se hizo ese desarrollo ahora voy a levantar esta línea con la aguja del centro levanto lo que sería básicamente la altura de la de la pared vamos a ponerle 230 ahí está levantada y vamos a convertir esta línea que está pedaciada la vamos a convertir en una polilínea como se convierte la polilínea con el comando pedit recuerdan o no pedit pedit selecciono una le doy enter y selecciono join que significa juntar join y toco todos los objetos que voy a juntar enter y quedó la polilínea enter ahí está toda quedó junta ya finalizando voy a hacer una línea que una este extremo con este y este de aquí con el otro extremo conformando un cuadrado ¿cuál es el comando exur exur me pide que seleccione cuatro lados mientras ruler sur me pide dos esa es la diferencia entonces yo toco este uno dos tres y cuatro lados y se genera pues la la cortina ahí está la cortina fíjense de que en la parte de abajo no hay esa densidad para generar la curva entonces me toca voy a borrarla y ahora me toca aumentar los sub tab uno lo voy a aumentar a treinta y el sub tab dos lo puedo aumentar también a treinta ahora le doy ruler sur perdón e sur y toco los cuatro lados este este y ahora se ve un poco más la curva sin embargo sigue quedando mucho más sigue quedando quebrada pero habría que volver a aumentar mucho para que quede la cortina pues como se quiere con la curva entonces vamos a aumentar el sub tab dos vamos a poner a cincuenta vamos a ver que pasa aquí es uno uno dos tres y cuatro ahora más de esto todavía creo que fue el que aumentó fue el otro no es uno vamos a el sur tab uno es el que hay que aumentar a cincuenta vamos a ver el sur uno ahora ahora si queda mucho más curva bueno esta cortina también la podía hacer con no es necesario con el sur sino con el bule con bule sur pues red sur perdón con red sur no bule sur se confunde bule sur porque él solamente me pide dos lados entonces cojo este y cojo este cree que la malla puede ser igual realmente aquí se necesita son las líneas n hay una cosa que tienen que tener cuidado con este comando que es bule bule sur que pasa con él cuando usted pica en el lado izquierdo pero arriba pica en el derecho se cruza y no me vayan a hacer esas cortinas por por mí entonces tomen la cortina que sea la más liviana y la vamos a colocar acá pues le pueden hacer arriba una cenefa para que no se vea pues de esa manera entonces vamos a ubicarla la parte de atrás entonces vámonos a wheelframe y voy a mover esta malla y vamos esta malla voy a tomar un punto aquí todos son medios vamos a tomar este y lo pongo aquí me voy a apoyar en este punto de esa manera voy y muevo la malla 5 centímetros que aparezco acá y muevo otra vez hacia el frente unos 10 centímetros y levanto la malla otros 10 centímetros pues ahí queda la cortina a verla en modo conceptual ahí está la tienda bueno fíjense que todo puede hacer con ese tipo de comandos por ejemplo hagamos un cojín bueno la tienda depende horizontal vertical horizontal ya lo hicimos vertical la misma cosa que es un arreglo que usted hace lo mismo en vez de hacer lo horizontal hace una raíz vertical y queda la persiana haga usted un cojín más bien así como se lo voy a hacer aquí de enter punto cuatro miente como voy a hacer este cojín aquí hago un rectángulo y en las en uno de los extremos voy a hacer una curva con tres puntos ahí esa curva la levanto con rotate 3D en este punto con el eje verde 90 grados ahí quedó levantada usted puede hacer incluso una sola pieza voy a copiarla o mirror también ahí y si lo quiere del otro lado también lo puede hacer hagámoslo entonces copio este elemento lo roto queda allá y lo muevo aquí acá nuevamente copio entonces tienen que hacer aquí varias cosas que son la malla de esta parte y la malla de arriba por eso es mejor copiar todo y lo vamos a poner a un metro para poder hacer aquí con el sur el sur toco las curvas una dos tres cuatro me quedó ahora como yo lo quiero por debajo hago también pues que haría un mirror hago un mirror mi de esta malla en este punto pero tiene que hacerse hacia abajo entonces tengo que hacer un mirror en 3D unify desde operation desde mirror selecciono enter y voy a tomar tres puntos uno dos y tres cuatro vamos a hacer un mirror un mirror un mirror que se puede hacer esto ¿qué pasó? vamos a ver ¿qué pasó a esto? es el su uno dos tres cuatro vamos a hacer 3D otra vez pero para que no se no se moleste pues voy a tomar los tres puntos de aquí aquí los tomo y queda el cojín faltarían las tapas ¿cierto? pero pues aquí las puedo hacer con rule red turn red turn tocando dos una dos aquí hay que explotar el retángulo quedó unido x listo ahora sí red turn uno aquí tas ya no lo quiere hacer ah perdón es que este es giro lo que vamos a hacer es rule sur este este con este ahora sí este con este este con este este con este y hago un mirror 3D voy a hacer acá aprieto un rectángulo y hago modify 3D operation 3D mirror este 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 y este enter con tres puntos uno dos y tres enter y que finalmente uno esto acá move un metro está el cojín listo usted puede hacer lo que quiera en esto pero este cojín quedó en malla es de que la malla se presta para eso usted no puede hacer esto tan fácil en un sol muy complicado pero miren de que se puede facilitar el proceso en un en una malla entonces vamos a hacer el ejercicio de colocar hacer el log y hacer un elemento que sea tela incluso yo puedo hacer el mantel de la mesa también se puede pero ustedes lo van a mostrar entonces manos a la obra y vamos a hacer entonces ya nos estamos preparando efectivamente mañana ya bajamos empezamos a hacer perspectivas de eso para comenzar el trabajo de luz que la la y la 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 Gracias.